Hola, mi nombre es Ana Clara Sanesí Breitinot, soy graduada de la Universidad Católica de la Facultad de Humanidades y en la actualidad tengo el gusto de ser docente de varias carreras de la misma facultad. En esta oportunidad la idea es contarles un poco mi experiencia como docente frente a esta situación de pandemia que implicó la reorganización y reestructuración de las materias a la virtualidad, pero bueno me parece importante remarcar que los resultados fueron positivos, que los alumnos lograron adaptarse sin ninguna dificultad y que pudieron hoy a la distancia y con el correr del tiempo y ya prácticamente estando prontamente a cierres de cursadas, se evalúa digamos que no tuvieron ninguna dificultad y que pudieron llevar la cursada con total normalidad sin perder el trato con el docente, la cercanía, sintiéndose de alguna manera desde otro lugar pero también acompañados y me parece que eso es lo importante a remarcar, que independientemente de los cambios la virtualidad también tiene sus beneficios y que la adaptación fue mucho más que positiva.